Estuvimos esperando todo el día para poder ver este momento y gracias a Dios se nos dio. Nosotros somos la generación que no se deja y vamos para adelante y vamos a sacar a todos los corruptos que se creen que no los podemos sacar. Esto es simplemente el comienzo de una nueva era. Que después de estar decaído por el huracán María, pues se sientan que pueden sacar a un gobernador y yo espero que después del gobernador que logren sacar la junta también. No solamente vamos a estar luchando por la renuncia del gobernador, sino las demás cosas que vamos a estar luchando como la auditoría del país contra la junta de control fiscal y seguir con la economía de Puerto Rico para tener un mejor futuro para nuestros jóvenes y niños.